Vinimos hasta Fray Luis Beltrán, detrás mío en la municipalidad. Vamos a conversar con el Intendente Mariano Cominelli y el Secretario de Salud, Daniel Ortiz, acerca de la situación del COVID en este momento. Es un proceso lógico que se está dando, en donde estamos registrando en los hisopados que realizamos en el Centro de Salud, tanto los martes como los viernes, una disminución notable en los casos positivos. Entendemos que esto se debe fundamentalmente, por un lado, al cuidado de la gente, pero por otro lado también a la cantidad de contagios que ha habido. No obstante lo cual, es importante destacar que en este periodo que nos queda, hasta que se comience a vacunar y tengamos la certeza de la eficacia de esas vacunas, es muy, pero muy importante mantener los cuidados que todos conocemos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, se pueden producir segundas olas en lo que es esta pandemia y eso lo tenemos que evitar antes de que se logre la distribución generalizada de la vacuna o de las vacunas, porque de lo contrario podríamos vernos envuelto en esta segunda ola que, por supuesto, la tenemos que evitar por todos los medios. La forma es cuidarse de manera personal, no hay otra, sencillamente esto, y esperar a que se concrete esta distribución masiva de las vacunas. Daniel, ¿cómo están los números? Están bajando muchísimo, gracias a Dios. De lo que estábamos cerca de 20 casos, estamos en menos de la mitad. ¿Diario? Diario, sí, con lo cual está hablándose de que, bueno, este proceso que manifiesta el Intendente, que se viene dando en toda la región y en todo el país, digamos, congruente con lo que está pasando en Beltrán, ¿no? En ese sentido, creo que hay una realidad que nos viene marcando, de que, bueno, el foco de contagio ha sido tanto que ya hoy aparecen menos casos, esto no nos tiene que hacer bajar la guardia y creo que ese es el mayor desafío porque hasta que esté la vacuna, la única prevención que existe es la higiene y el distanciamiento. ¿La población respondió bien? Sí, en general sí, hubo buen seguimiento, incluso se ampliaron un montón de servicios. Nosotros al principio de la pandemia no podíamos contar con el seguimiento porque lo estaba haciendo exclusivamente el 0800 e hicimos una intervención con el municipio de Baigorria y de Bermúdez, generando un centro de seguimiento regional, digamos, para todo el cordón industrial. Y, bueno, eso dio bastante resultado porque se pudo seguir a la gente, digamos, a todos los pacientes en forma periódica, de 24 horas, 48, 72, depende de lo que necesitaba cada uno, y eso nos permitió que, de alguna manera, estuviera más contenida la población que se pudo seguir y darle más garantías con respecto a los contagios. Les preguntamos también cómo planean encarar la temporada de verano en esta situación de pandemia. ¿Qué recomendaciones hay para abrir o no temporada de verano en Fradios Beltrán? Creo que es la misma que existe en todos lados. Nosotros nos adecuamos con los protocolos a lo que la provincia va dando. La provincia del Mestre es bastante, en ese sentido, bastante, digamos, por ahí laxa en cuanto a la cuestión de mostrar, digamos, la cuestión de ir dando libertades en función de los resultados que se van viendo. Yo creo que, bueno, el verano va a ayudar a que podamos estar en aire libre, eso favorece mucho la disminución de los contagios, pasó en Europa, pasó en, digamos, en el inferior norte, y creo que, bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Hay que estar muy alerta, esperemos que llegue la vacuna antes de la próxima oleada, y que podamos tener cubierta gran parte de la población para evitar esos focos tan severos que se fueron dando en Europa. Mariano, entonces dentro de lo posible, ¿va a haber camping, pileta y demás? Mirá, nosotros lo estamos evaluando y va a depender básicamente de los protocolos que se emitan a nivel provincial. Seguramente va a haber limitaciones, limitaciones a las cuales nos tendremos que adaptar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el camping municipal de Fray Luz del Trán es un lugar de concurrencia masiva en periodos normales, y seguramente esa concurrencia masiva no se va a poder dar. Probablemente nos tengamos que adaptar a una concurrencia con limitaciones, y en esto vamos a tener que contar con el entendimiento de la población, que esa concurrencia masiva no va a poder ser. Aún cuando, vuelvo a repetir, hay una disminución en los casos que estamos registrando, lo que no se puede propender es a considerar que esto ha terminado. Justamente las experiencias en otras latitudes, en otros países, nos demuestran que hay que tener muchísimo cuidado, y hasta que la distribución y la aplicación de la vacuna sea certera, eficaz y generalizada, no vamos a poder bajar la guardia. Así que, bueno, en esto seguiremos esperando los protocolos, como siempre hicimos, teniendo en cuenta que es un virus muy, pero muy perjudicial para la salud, y en este sentido uno pretende cuidar la salud de la población. Lo hemos hecho con todas las herramientas a nuestros alcances, hemos asistido desde Acción Social a todas las familias que lo han necesitado, en todo lo que pudimos, y hemos venido trabajando en un año muy particular, en donde desde el comienzo de la pandemia contamos con la mitad del personal, y del personal que quedamos, no licenciado por factores de riesgo, por mayor edad y demás. Sinceramente, dimos al máximo, y también hemos sufrido contagios, con lo cual todo se fue haciendo cuesta arriba, porque la demanda fue creciendo cada vez más, y los recursos humanos y de todo tipo eran cada vez inferiores. No obstante lo cual, estamos avizorando un camino de mejoría, y por eso hoy más que nunca queremos transmitir a la población esa necesidad de no bajar la guardia para poder llegar a esa instancia que todos esperamos, en que la normalidad empiece a aparecer como algo posible, como algo real, y no simplemente como algo ansiado. Muchas gracias. Gracias.